Elementos de la tercera región naval rescataron a dos pescadores que se quedaron a la deriva por una falla mecánica aproximadamente a 8 millas náuticas, es decir, a 14 kilómetros al norte del ejido conurbado de Lerma Campeche. A través del número de emergencia 911 se recibe una llamada donde se reportó que la embarcación Lalito, con dos pescadores ribereños a bordo, se habían quedado sin propulsión por la falla en sus motores y optaron por profondearse para evitar quedar a la deriva, pero por la profundidad del cabo no fue suficiente. A los hombres de mar se les abordó la embarcación militar para su revisión médica. La embarcación junto con los dos pescadores fueron remolcados hasta el muelle conocido como T en el malecón del barrio del Camino Real. Los pescadores ribereños se retiraron por sus propios medios. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.